Hoy, hace 20 años, 54 integrantes de la Fuerza Pública murieron durante un enfrentamiento con la guerrilla de las FARC en el municipio de Dabeiba. El Ejército Nacional conmemoró esta fecha con un homenaje a las víctimas, a sus familias y a los sobrevivientes. Este era el panorama en Dabeiba luego del ataque guerrillero de las FARC el 19 de octubre del 2000. Hoy, 20 años después, los militares sobrevivientes recuerdan los enfrentamientos en los que murieron 54 de sus compañeros. Recuerdo con tristeza siempre lo duro que nos tocó vivir allá el 19 de octubre. Fue una cosa terrible, súper dura. Con los compañeros, ver caer los compañeros al lado, que fueron muchos compañeros que nos decían que nos los dejaran morir. Eso es lo peor que nos pudo haber pasado. Todos estos hombres, pues nunca agacharon la cabeza ni nunca desempuñaron su fusil. Siempre estuvieron ahí con todo el ánimo, con todo el espíritu de combate. El impacto de lo vivido permanece en su memoria. Cada rato son soñándonos cosas de combates, porque uno ver caer 54 compañeros y ver los que subimos tan poquitos es muy duro. Es duro la vida y sí, me ha tocado. Hasta este momento todavía recuerdo con lágrimas lo que nos pasó. No se supera. Es una cosa que siempre estar ahí, el recuerdo de tanta gente, de tantas personas, de sus familias. Para conmemorar esta fecha, el Ejército Nacional homenajeó a las víctimas con un acto simbólico. Hoy exaltamos y reconocemos el valor de estos 54 hombres que en ese momento estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por su país. Es maravilloso saber que estamos aquí, que todavía no recuerdan los altos mandos, que no nos han olvidado. Lo que agradezco hoy es infinitamente al comando de la división, al comando de la brigada, al comando del Ejército, porque estos actos de memoria son un elemento muy importante para que el Ejército siga con la frente en alto. Para los sobrevivientes, seguir adelante y perdonar es el camino para superar este tipo de situaciones.